Tengo que hacerme un rosario con tus dientes de marfil Para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti Sobre sus cuentas divinas hechas con ardo y jazmín Rezaré pa' que me ampare aquella que está en San Gil Y adiós mi España querida dentro de mi arma te llevo metida Aunque soy un emigrante jamás en la vida yo podré olvidarte Cuando salí de mi tierra volví la cara llorando Porque lo que más quería atrás me lo iba dejando Que daba por compañera a mi Virgen de San Gil Y un recuerdo y una pena y un rosario de marfil Adiós mi España querida que adentro del alma te llevo metida Aunque soy un emigrante jamás en la vida yo podré olvidarte Yo soy un pobre emigrante y traigo a esta tierra extraña En mi pecho un estandarte con la alegría de España Con mi patria y con mi novia y mi vigente es ahí Y mi rosario de cuentas yo me quisiera morir En mi pecho un estandarte con la alegría de España ¡Gracias! ¡Gracias!